¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Nos encontramos en la calle Zapata, casi a intersección de Pascual Segura, en el departamento de Las Heras, que pertenece a lo que sería el Algarrobal Bajo, como lo conocen. Se está por ir la morguera en este momento, que es donde se van a trasladar los restos de esta mujer encontrada. Es una zona muy oscura, como ustedes pueden observar. Los vecinos, inclusive, se han quejado con nosotros acerca de esta situación y de la poca falta de higiene que hay en esta zona, que es un gran descampado. Ustedes no sé si llegan a percibir en este momento donde hay una luz azul, que es donde allí habrían encontrado el cuerpo, pero también estaba desmembrado. Todavía no se puede establecer si han sido los propios animales de la zona que hayan desmembrado el cuerpo encontrado totalmente calcinado. Por supuesto que se activó el protocolo de femicidio, teniendo en cuenta las características del deceso, y sobre todo por cómo se encontró el cuerpo, que arriba del cuerpo había una goma, es decir, una rueda, que eso habría sido con lo que habrían quemado este cuerpo. Se estima todavía, por supuesto, es muy preliminar esta información, que sería una mujer de 38 años, que tendría domicilio a escasas cuadras de donde nos encontramos ahora. Se dice que el domicilio podría ser en la calle Maipú, y se está investigando cuál sería el móvil de este hecho. Bien lo relataban ustedes en los anticipos. Cerca de las 17.30 fue cuando una pareja con su pequeña hija estaban caminando por este lugar, que es algo muy común entre los vecinos en lo que nos contaban, y que en ese momento encontraron una de las partes del cuerpo. Y también había otra vecina con su nieto, que estaba jugando aquí en estas inmediaciones, cuando le pidió un teléfono. Bueno, inmediatamente llamaron al 911, y a partir de allí es que comenzaron las tareas de investigación, que acaban de finalizar, porque han estado toda la tarde trabajando en este lugar personal de policía científica, también de homicidios. La fiscal Claudia Ríos se fue hace instantes nada más, que prefirió no hablar con la prensa por ahora, hasta no tener más datos concretos acerca del paradero de esta mujer, aunque se tiene ya un nombre estimativo. Eso te iba a preguntar sobre estos datos, que son importantísimos, ¿no? Más o menos hablar de la edad que tendría o que habría tenido esta mujer, el tema del domicilio y demás. ¿Esto condice por alguna otra situación que se dio también en ese mismo lugar, de alguna búsqueda de alguna persona, del paradero y demás, o cómo tan rápido? De acuerdo a lo que han esbozado los investigadores que están en este lugar, sí, habría una búsqueda de paradero. Se dice que podría ser del 9 de agosto, pero bueno, todavía no está especificado, porque lo que nos decía la fiscal y nos solicitaba es tener la prudencia para poder decir de quién es el paradero, hasta no tener más datos concretos acerca de a quién pertenecen estos restos encontrados en este lugar. Es un descampado muy grande. Ustedes pueden observar que es muy amplio este lugar, muy oscuro, sí, muy oscuro. Y los vecinos, que los vamos a escuchar a continuación, dicen esto que no hay luces, no hay luminarias, porque se los roban. Y a veces cuando ven fogatas en este descampado, son las personas que roban los cables y que los queman para extraer el cobre. Entonces no les llama la atención. Pero en el día de ayer hay vecinos que dicen que vieron una fogata y que habría sido en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo. Por lo tanto, se estima que en ese momento habrían quemado a la mujer. Si les parece, vamos a escuchar los vecinos que nos hacían una crónica de cómo encontraron estos restos y también acerca de la situación de este lugar. Yo estaba caminando mientras mi nieto andaba en bicicleta, ahí en el descampadito aquel que es allá. Y este matrimonio venía caminando allá con la niñita de tres años, que siempre camina y caminamos. Entonces yo doy la vuelta y ella me llama, me llama desesperada. Y entonces me decía, ¿tiene teléfono? ¿Tiene teléfono? Y yo me puse las manos para decir, digo, no, no tengo teléfono. Me dice, no, es que me ha encontrado, parece un cuerpo. Venían los chicos que encontraron el cuerpo y me pidieron el teléfono para llegar al 911. Es lo único que puedo aportar sobre el caso. ¿Y esa pareja qué les comentó? Y que habían encontrado un cuerpo y necesitaban llamar al 911 para hacer a la policía. Es lo único que hice, llamé a la policía, después le pasé al chico este y que me pidieron más datos para verificar el estado del cuerpo y tal. Y bueno, pero nada más que eso. Estamos totalmente abandonados. Nos falta luminarias, nos falta la limpieza del baldío. Entonces, bueno. ¿Es peligrosa la zona? Sí, en sí, en la noche sí, porque las luminarias las ponen y a los cinco días se las roban. La inseguridad está en todos lados. Falta higiene también. Higiene, la calle que no se puede andar, las luces que la ponen. Bueno, como dijo mi vecino, a los dos o tres días ya se roban todo, cable y lo queman ahí delante de uno como si nada. Ahora se ha vuelto tierra de nadie. Han empezado a crecer los yuyos, nadie se hace responsable de este terreno. Nadie. ¿Y ustedes no vieron fuego, nada? No, no hemos visto nada. Venía a sacar la basura, dice, de la casa y me encontré con las policías acá y me voy a la vecina a ver igual qué pasó y que dicen una mujer, una pareja que vio una pierna quemada. Y andaba otra vecina caminando y ella llamó la policía. Y nada más, todo lo que sé. No han escuchado nada, no saben nada. No han sentido nada, 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 nada. Porque está muy cerca de las viviendas donde se encontró el cuerpo. Sí, sí, muy cerca, sí. Bien, Sofí. Bien, bueno, les quería decir esa última parte. Decíamos, está muy cerca de las viviendas. Porque acá donde me encuentro, quizás por la oscuridad no lo van a poder percibir a simple vista, pero es donde se encontró una de las partes del cuerpo, que era una pierna. Eso es lo que vieron justamente parte de estos vecinos que estaban en este lugar. Y si ustedes pueden observar, estamos a cuántos, 50 metros aproximadamente, donde se encontró esa parte del cuerpo. Y miren las viviendas, vamos a decirle a Luisito acá que nos acompañe. Estamos, es cruzar la calle prácticamente de las casas. Y lo que nos decían los vecinos, ellos cruzan permanentemente a jugar con los chicos en este lugar. Pero bueno, la falta de higiene, los yuyos es verdad que están bastante altos. No hay iluminación. Miren, la calle está prácticamente oscura ahora porque hay muchos móviles policiales y hay luces. Sí, y nuestra propia luz de la cámara. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que reclaman. Exacto. Y los autos que están y que iluminan. Pero es una calle muy oscura y lo que dicen los vecinos, a veces quizás suceden este tipo de cosas y uno no lo percibe o no le llama la atención porque les decía recién, hacen fogatas. Para quemar otras cosas, como por ejemplo, mira, acá lo vamos a mostrar, a ver si hay en una, justo estaba viendo en la sequía recién para que ustedes vean, que también queman cosas, por ejemplo. Entonces, no llama la atención una fogata, ¿sí? Vieron acá hay cosas quemadas, por lo tanto, y hay varias cosas así en este lugar. Lo que dicen los vecinos, claro, uno ve una fogata y es normal, no le llama la atención. Acá hay otra, por ejemplo, para que ustedes vean, ¿no? Claro, sí, de quemar papeles, hojas de los árboles o basura. Bien, Sofi, bien. Sí, para finalizar, se está investigando, entonces se trataría de una mujer de aproximadamente 38 años. Tenemos el nombre de la posible víctima, pero bueno, por ahora nos han pedido que tengamos recaudo en el ciclo para poder constatar específicamente a partir de mañana. Lo que sí, sabemos que el forense ya afirmó que se trata de un cuerpo femenino. Les decíamos, para recordar, calcinado, encontrado en esta zona y que algunas partes estaban desmembradas. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Buenas noches. Estás en el 7.